Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y como habéis leído en el título Mini compra de Mercadona Vamos a empezar con la leche, aunque sabéis que siempre empiezo con congelados pero los tengo ahí Y ahora mismito seguimos con ellos Para quitarme esto de encima, hemos cogido la Lauqui entera Y la semi, que la semi es para mi y la entera es para los chicos A mi me gusta más la semi, que es que la entera me sabe mucho a vaca Y con esto me he hecho colacao, bien de colacao y ya no sabe tanto a vaca Y a ver si así la una se acostumbra un poquito más Y ahora sí que empezamos con congelados He cogido estos mini sandwiches de nata Y bueno, llevan también chocolatito para, oye, los días estos que vengan así calurosos Tener ahí un heladito fresquito Y como son chiquititos, pues tampoco es un helado de estos grandes que te empachan más y esas cosas Luego, esta vez he cogido esta masa de pizza Viene en cuatro bases y así la podemos rellenar de lo que queramos Porque he probado a hacer la carbonara yo Y cuando ya lo mezclo con los espaguetis o bueno, con la pasta o lo que hagas Lo metes un ratito en el horno y queda como muy rica Así que voy a probar a hacer la carbonara en la pizza No sé cómo saldrá Si tenéis alguna técnica o la sabéis hacer vosotras o lo que sea Dejádmelo en comentarios por favor Que me va a venir súper genial Y luego, por último de congelados He cogido las merruzas, filetes de merruzas Que esto sabéis que se lo hago al bollito ya en la sartén a la plancha Con un huevecito revuelto en el microondas, en el horno O sea, lo puse a hacer donde queráis Según andéis de tiempo, pues oye Invertís un poquito más de tiempo en el horno O en la sartén O si vais a tomarte En el micro Con un poquito de aceite Un minutillo Y he hecho una ensaladita en nuestro marido cherry Riquísimo Y seguimos Si sabéis que yo tomo Coca-Cola cero Que es mi único vicio Aparte de una cosita de chocarte después de comer Me la estoy súper quitando Estoy muy contenta Porque solamente meto un vaso para comer Y un vasito para cenar Y el resto del día Pues o bebo agua O bebo menestí Lo que me va apeteciendo así Algo fresquito Así que estoy muy contenta Así que de momento Para una semana Con dos botellas Voy a tener Y esta es la que toma Gor Que a él le gusta la normal Así que compramos la de Mercadona Marca Mercadona Que sabe prácticamente igual que la Coca-Cola normal O eso me dice él Yo Esto me sabe como a una bomba de azúcar Y no puedo Así que esta es la que bebe Gor Y luego como sabéis Todas las semanas Compro el pack de seis botellitas de agua Para el Boyips Para podérmela llevar a cualquier lado Y ahora ya se las empiezo a meter en la nevera Para que estén un poquito más fresquitas Porque si no del tiempo La verdad que a mí la bebida del tiempo No me gusta para nada Yo hasta el invierno Con mi hielito Y así a agua De igual Con hielito Yo no necesito fresquito Si no Os podéis creer que no me sabe igual Hemos cogido así de bollería He cogido estos curaciones Porque luego los relleno de pavo Para merendar O ahora que me ha dado por desayunar a veces Curación a la planchita Pues con un poquito de mermelada Está muy rico Así que he cogido esta bolsita Que son curaciones sin rellenar de nada Para luego poderlo rellenar de lo que queramos Ya sea dulce o salado Más cositas He cogido nata para hacer la carbonara Por favor os añado otra vez Que si tenéis técnica de hacer carbonara Dejádmelo en comentarios Pero vamos Que yo mi carbonara es muy simple Yo he hecho un trocito de bacon Lo saco un poquito así a la plancha He hecho la nata Lo dejo ahí bastante A llama bajita Para que se cocine bien Luego le he hecho el queso Que el queso que le he hecho Es este El de 4 quesos Que de paso lo voy enseñando Es el del queso que le he hecho Porque no sé No me sabe mucho a queso Queso, queso Está muy bueno Y es el que utilizo para hacer la carbonara Si sabéis de otro queso Que salga más rico Lo que sea Pues me lo decís Así que le he hecho el queso Y ya está Luego lo he hecho por encima de la pasta Lo meto al horno Como unos 5 minutitos o así Y ya la tendría hecha Que no he hecho ni cebolla Porque sabéis que me sienta mal Y los champiñones No les cojo el puntillo del sabor No sé No me llega a convencer Más cositas Me he cogido estos yogures naturales Edulcorados Para desayunar Vale, he visto que Oye, como los yogures me gustan Pues me tomo un yogurcito O ya sea con las tostadas y la fruta O lo que me apetezca ese día Aunque también bebo leche O sea Las dos cosillas Y eso que me los he cogido Para desayunar básicamente Luego la barrieta de pan Que no os gusta la rústica Ves que aquí ya El bollis la pego un bocadito Para cenar Luego me he cogido los batidos Para cuando desayuno Fuera de casa Que me gustan bien fresquitos Y hay noches Que sí que me apetece Algo así fresquito Si me despierto de madrugada Porque ya empieza a hacer Un poco así de calorcito Y me gusta tomármelo fresquito Porque si debo agua de madrugada No me sabe igual Soy muy rara Hemos cogido unos chicles De sandía Que nos encantan Y no teníamos chicles Son sin azúcar Y vienen 24 chicles Que son como A ver Dos paquetes creo Sí, dos paquetes De 12 chicles cada uno Luego me he cogido Mis copas de avellanas Que doy gracias A aquella Aquella bella Que me dijo Que estaban buenísimas Porque las he probado Y es que estoy Que me encantan Más que las de chocolate Oye ¿Vosotros sabéis Si existe la crema O la crema O para untar de avellana? Porque hoy lo he estado Buscando en Mercadona Y no lo he encontrado Hasta he pensado En hacerla yo misma Vaya a ser lo que vosáis Dice Pero he pensado Que voy a mirar en internet A ver si encuentro Una crema de avellana Para hacerla yo Porque me gusta mucho Nocilla Un chocolate así Me gusta más la avellana Y digo Oye, a lo mejor eso sí Si me la creo yo Para hacérmela en sándwich O en algún dulce En hojaldre Por ejemplo ¿Cómo lo veis? Vale Voy a hacer esto Lo último de comida Y he cogido también Puré de patata Porque me gusta hacer El puré de patata Ya sea con Eh Pollo O con chicha Receta Apuntad Puré de patata Una capita Le ponéis la chicha en cachitos Otra capita Le podéis añadir a la chicha Un poquito de tomate Frito Le ponéis otra capita Lo metéis al horno Y se queda drogadito de arriba Y está riquísimo Que eso no me lo hacía a mi madre Cuando era pequeña Está muy bueno Y a Bolles La encanta Receta nueva Y luego he cogido este ambientador Porque yo es verdad Llevo como un mes Sin el Y lo he hecho de menos Y es que me encanta Mejor que cualquier otro frega A suelos O sea Me encanta este Yo si no lo habéis probado Os lo recomiendo de verdad Que vale la pena Porque te deja el suelo Súper black Bueno Mío porque es blanquito Pero te lo dejas súper limpito Y luego se queda el aroma En la casa A limpio O sea no lleva ningún aroma O bueno Lo mejor si lleva algún aroma Pero a mi me huele a limpio No me huele a ningún Perfum así intenso Luego he cogido una fregona Porque si os enseño Mi fregona está en tiricias Tiene lo que va siendo Cuatro pelitos Así que he dicho Voy a coger esta fregonita Que me gustan las que llevan Mira Se la voy a cambiar a la misma ¿Veis que ya es como de algodoncitos? Pues esto recoge muchísimo más Las pelusillas y eso Y pues la suciedad que hay en el suelo Lo recoge muchísimo mejor Que cualquier otra fregona De estas que son Que son planas Que son como tiras a mechones Así planos A mi me funciona muy bien Este estilo Así como de algodón Me va genial Y sé que antes de Mercadona Tenían los dos packs Que una era verde y otra naranja Porque son las que siempre he comprado Pero ya no las tienen Las tienen todas por separadas Así que he cogido esta Y ya os contaré Que tal me va Porque no sé Todas las que he tenido Ha sido de estas Que las otras no me gustan nada Así que las voy a cambiar ahora Detergente ¿Sabéis que utilizo el detergente de Marsella? Porque huele muy bien Porque tiene un aroma muy fresquito Y no sé Me gusta mucho Como queda luego la ropa A mi me gusta cuando abras el armario Y cojas la ropa Que te deja así un aromecilla Que eso también tiene mucho que ver El suavizante que utilices Que son aromas muy suavecitos Pero ahí queda Así que yo utilizo el detergente de Marsella Que me dura casi el mes Y eso que pongo un montón de lavadoras Y de suavizante utilizo el spa Que es muy fresquito He probado otros que me habéis recomendado Pero me sigue gustando más este Así que sigo comprando el de spa Que es más fresquito Y por último Voy a probar Voy a cambiar de champú y de mascarilla Porque ya se me estaban acabando Y he cogido este champú De... Y es un champú que lleva queratina ¿Vale? Y he estado leyendo que es para cabello muy dañado Y seco Dañado y seco Entonces digo Oye pues vamos a probarlo Porque lleva un 90% más de resistencia al pelo Te lo va a dar Entonces he dicho Pues bueno Pruebo el champú Y luego pruebo también la mascarilla Que pone que es nueva Así que para pelo es muy dañado Oh Huele Huele súper bien Huele como a dulce Oh Que rica Huele súper bien de verdad Huele genial Lo voy a probar Y ya os contaré que tal me va El último que utilicé de este Era el morado Y la verdad que también huele muy bien Y me ha ido muy bien Así que voy a probar ahora estos Y ya os contaré Y bueno chicos Hasta aquí la compra de hoy Es una compra Es una mini compra Por así decirlo Eran cositas que me habían faltado De la semana pasada Sabéis que lo grabé Pero desapareció Y era una compra enorme Y bueno Pues son cosas que pasan No la vida Que va a pasar No pasa nada El importe total de la compra Ha sido 58,64 Os iré dejando como siempre Abajo los precios Espero que os haya gustado Y quería hacer un breve kitkat ¿Vale? Porque he visto Que en la última compra Ha habido ahí un debate Intenso Hay muchos No me ha Hay comentarios que no me dio tiempo A contestar Pero bueno Yo las compras que hago Pues hay compras que hago más sana Y otras compras que hago más de guarrería ¿Por qué? Porque me gusta tener siempre Cositas de pues dulce Todavía tengo los gofres ahí Que compré la semana pasada La semana anterior La pasada no la anterior O sea No nos lo comemos todo en esa semana Si te apetece algo Esas cosas dulces O guarripes y eso Pues oye Lo tienes ahí Y yo creo que a todo el mundo Le gusta tener pues algo Fuera de De lo que no comes habitualmente Entonces sí que hay semanas Que compro Compra más insana Y hay semanas que las compro más sanas La semana pasada Pues compré Sandía Compré fresas Tengo ahí al barricoque ¿Por qué no compro tanta carne? Porque yo no como apenas carne Entonces Muchas veces Con Mi madre a lo mejor Me prepara un 3 o 4 tuppers De carne guisada De Yo que sé Me hace también Hamburguesitas O En fin Cuando ella hace mucha comida Pues también me da Entonces Pues no me hace falta carne Así que por eso No compro tanta carne Y las frutas que las compro En la frutería No las suelo comprar en Mercadona Las fresas Muchas han venido Pochichuelas Y es que Ya lo siento Pero Mercadona No te voy a dar más oportunidades Con la fruta Porque siempre al final Se acaba poniendo mala Y la que compro la frutería Me dura toda una semana Así que ese es el Por eso no compro fruta En Mercadona Porque no me sale buena A lo mejor Vos estás teniendo la fruta Que sí Pero a nosotros pues no Así que lo que hago Es comprarla en una frutería A pie Pero vamos Que sí que comemos fruta Bueno Comemos muchísima fruta Comemos chicha Yo no tanta Ellos sí que comen más carne Yo compro más pues Más verdura Más pasta Pero es verdad que carne apenas como Desde que tuve a Cristian No Es como que no sé No me atrae No me gusta tanto como antes Se podría decir La como Pero menos que antes Por eso pues no compro tanta Tanta carne Y la carne que compro Iba a comprar por ejemplo hoy Que sí que quiero grabar ese día Para enseñaros la receta Iba a comprar carne picada Pero es que la última vez que la compré Salía Cuando se me ha dicho Mira vamos a la carnicería Que tenemos al lado de casa Que es tipo mercado De siempre que bajan las enjaleritas Tipo mercado De barrio Y la verdad que la carne sale muy rica Entonces ese es el porqué Ese es el porqué De porqué no compro tanta carne Ni Ni fruta Pero sí Si la comemos Comemos un poquito de fruta Para desayunar Después de comer Para aumentar Y para cenar ¿Qué os parece? Por cierto Os quería enseñar Estos cereales Son de líder Oh madre Ya se están acabando Ya que me he puesto Pues mira Son estos cereales de Lidl Que son orgánicos Y a Cristian le encantan O sea Pues si acaso os apetece Probarlos Tenéis peques Son unos cereales de estrella Con chocolate Que tienen menos azúcar O sea Supongo que no tendrán azúcares añadidos Están muy ricos Y los veo muy sanitos Es de Lidl Y de esta marca Hay un montón de galletitas Hay un montón de cosas Así que Ya he encontrado desayuno Guachi Para el bollis Le encantan Y yo Encantada Ya no me entretengo más Que me enrollo hablar Y es que Madrecita Espero hacer Alguna recetita Para esta semana Que me la habéis pedido un montón Esta ha sido la compra De esta semana La mini compra Un millón de besos Y os espero En el próximo vlog Chao Y que tengáis buen día Chau Chau